Dios bendiga mis amados hermanos, hermanas, amigos y amigas que están con nosotros en esta programación Echando las Redes. Su hermano, su amigo, el Obispo Nelson Aponte de la Cruzada Evangélica allá en Brooklyn, Nueva York, queremos compartir contigo en esta ocasión un mensaje de vida, un mensaje de esperanza y el tema para esta ocasión es reconciliación. Sí, un tiempo en el cual recordamos que Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo para salvar a aquellos que estábamos perdidos. Y es por eso que quiero leer con ustedes en este momento en el capítulo 2 del Evangelio de San Lucas, versículos 8 al 14 Y leemos la palabra del Señor Había entonces pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó del resplandor y tuvieron gran temor Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor Esto os servirá de señal Hallaréis al niño, envuelto en pañales, acostado en un pesebre Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres Señor, te damos gracias en esta hora y te bendecimos por la oportunidad que nos das de poder llegar a esta audiencia Y de poder proclamar el mensaje de la buena noticia Que Cristo vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido Dios te bendiga mi hermano, mi hermana, mi amigo que escuchas en esta hora Hoy y en estos días, estamos de celebración Estamos recordando, oiga lo más hermoso que ha sucedido en la humanidad La historia que nos narra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que nacer el Señor? ¿Por qué tuvo que venir a este mundo? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Tú y yo, por causa del pecado, por causa de la caída Según nos narra Génesis capítulo 3 El hombre desobedece, cae de la gracia del Señor Sin embargo, en el capítulo 3 y versículo 15 Dios le da una esperanza Le da una palabra Y esa palabra de que vendría alguien a restaurarle, a ayudarle Y es por eso que en este momento Queremos en esta hora hablarte de esa restauración Cristo, Dios mismo Como dice Juan capítulo 1 y versículo 1 En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Ese verbo se manifiesta Y nace en la persona de aquel pequeño niño Allí en Belén Y nace Con un propósito y con una misión Para venir A buscar A salvar Todo lo que se había perdido El hombre que se había apartado El hombre que se había alejado Del Dios creador Del Padre eterno Ahora Dios mismo Envuelto En esa personita En esa criatura En ese niño Que ha de nacer Allá En aquel pesebre En aquel establo Allí Nacía Nuestra restauración Y nuestra esperanza De reconciliación Si porque Cristo vino Para reconciliar Al hombre Con el Padre Con el Creador Y cuando Cristo Aparece Hay algunas señales Evidentes Que indican El lugar Y la condición En que habría de nacer Para que no hubiese confusión Dice Que Dios se manifiesta A los pastores Se manifiesta A aquella gente Sencilla Que velaban las ovejas Y les declara Un mensaje Maravilloso Que la luz Vendría al mundo Para traer La vida Para traer Esperanza Y esa luz Que apareció Allí En aquella noche Oscura Es La luz De Jesucristo Y se apareció Un coro De ángeles Ángeles Que cantaban Y adoraban Al Dios Todopoderoso Y que anunciaban La venida De aquel Que sería El salvador Del mundo Y aquí Las palabras Dice Que Gloria a Dios En las alturas Porque fue del cielo Que descendió Porque vino A buscar Y a salvar Lo que se había perdido Descendió Del cielo Y gloria a Dios En las alturas Y en la tierra Paz Si desde el cielo Nos vino La paz Que solamente Dios puede traer Al hombre Como dice Juan capítulo 14 Versículo 27 Mis pasos dejo Mis pasos doy No como el mundo La da Yo la doy Y el vino A traer paz Si paz Y comunión Entre quien Entre Dios Y la raza humana Entre Dios Y el hombre Que había Perecido Dios Está con nosotros Si el verbo Se hizo carne Y habitó En medio De nosotros Pero que hermosa palabra Del Señor Y en la tierra Paz El hombre que ha vivido En constante guerra Y pleito El hombre que ha vivido Rechazando Y separado De Dios A través de Jesucristo A través de Ese puente Que Dios Prepara Ese medio De salvación Cristo viene Cristo nace Para traer Restauración Para poder Volver al hombre En su relación Y en su comunión Con Dios Por eso hablamos De religión Que es Religar Ligar al hombre Con su creador Y eso lo hace A través del regalo Precioso De Cristo Jesús Que viene a nacer Humilde y sencillo Para traernos La salvación Un mensaje Hermoso La paz de Dios Con nosotros Y algo más Que la paz de Dios La buena voluntad De Dios Para con todos Los mortales Para con todos Los hombres Si Dios es un Dios De amor Dios es un Dios De bondad Dios es un Dios Que siempre Se ha preocupado Por alcanzar Al hombre A este que se Encontraba Apartado Y separado Él dice Que iba a enviar Iba a enviar Aquel que sería El que restauraría Esa relación Entre Dios Y los hombres Y ese mediador Entre Dios Y los hombres No es otro Sino nuestro Señor Jesucristo Que viene a nacer Como un humilde niño En un pesebre Él siendo rico Se hizo pobre Se hizo pobre Para enriquecernos A nosotros Y nos trae El mensaje Más hermoso Que podríamos Escuchar Que podemos Difundir Que podemos Comunicar En estos días De celebración Y de fiesta Nosotros Celebramos A Jesucristo Celebramos La buena voluntad De Dios Para con los hombres Si hay luces Hay arbolitos Hay muchos motivos Navideños Pero nosotros Celebramos Al motivo Primordial Que es Cristo Naciendo Por nosotros Sea que Nació en otra fecha Si que históricamente Se habla de que fue En otra fecha Pero el motivo Que nos mueve A proclamar El nacimiento Del Señor No importa Sea en diciembre Sea enero Sea febrero No importa El mes del año Lo que nosotros Anunciamos es Que Cristo vino al mundo A reconciliar al hombre Con Dios El hombre Que por causa del pecado Se encontraba apartado Separado Dios muestra Su amor con nosotros Enviando a Jesucristo Si porque El pecado Trae como paga La muerte Pero el regalo de Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro En estos días Que se habla De regalos Que se habla De compras Que se habla De tantas cosas Que se hacen Para celebrar Para festejar Oiga La que atendía La que cuidaba La que recibía A los huéspedes Tomaba los abrigos Y los tiraba En la cama Pero se había olvidado Que acostadito En la cama Tranquilito Y reposado Estaba El motivo Del cumpleaños Que era el niño Y mientras Y mientras todos Venían Ella tiraba Los abrigos En la cama Al final Cuando todos Celebraban Llamaron Aquella doncella Aquella Dama Que cuidaba Y atendía Para que trajese Al niño Y cuando fue Buscar al niño No lo encontraba Y se acordó Que el niño Estaba en la cama Y saben Que todos Aquellos abrigos Que accidentalmente Fueron tirados En la cama Ahogaron Al niño Que era El propósito De la celebración No le parece Esto que Coincide Con lo que estamos Celebrando Y lo que está sucediendo Compramos regalos Adordamos Nuestros hogares Nos vamos De fiesta Celebramos La navidad Pero nos olvidamos Del niño Y lo ahogamos Con el movimiento Con la acción Con la celebración Hay que dar la prioridad Al niño Jesús Hay que darle la prioridad Aquel que vino A salvarnos Por eso En este lugar Y en esta hora Te quiero llamar A esta reflexión Jesucristo Vino al mundo A buscar Y a salvar Lo que se había Perdido Jesucristo Vino Para traernos El mensaje Del amor De Dios Para con cada uno De nosotros Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Y de tal manera Y de tal manera Nos amó Que el mismo El mismo Dios Dios Si se hizo carne Y habitó Entre nosotros Dios Para acercarse A nosotros Se hizo carne Se vistió De un cuerpo De carne Un cuerpo humano La luz Descendió Para iluminarnos En medio De la oscuridad Y las dificultades Cristo vino A buscar Y a salvar Si Aquello que se había perdido Las ovejas Descarriadas De Israel Y a todos Los que le recibieron Y a todos Los que le aceptan A esos El vino a buscar Y eso es lo que Anunciamos En estas fiestas En esta fecha Al niño Que nace Para traernos Restauración Para reconciliarnos Con el Padre En esta hora Yo te invito A que tu reflexiones Y pienses En como estas viviendo En como vive La humanidad Apartada Y separada De Dios Venir a mi Dice el Señor Los que están Trabajados Cargados Que yo Os haré descansar Navidad es descanso Descanso De la rutina Diaria Cotidiana Del trajín Diario Del ir Del venir Vamos a emplear Vamos a trabajar Vamos a hacer Pero donde está Dios En nuestros planes Donde está Dios En el diario vivir Necesitamos La presencia Del Dios Si De ese Emanuel Dios con nosotros A veces nosotros Proclamamos el nombre Pero la realidad Es que Dios No está con nosotros Porque no le damos El lugar Que le corresponde A él En nuestras acciones En nuestros eventos En nuestros negocios En nuestra vida diaria Y sobre todo No le recibimos En nuestro corazón Pero en esta Navidad Y en estas fechas ¿Por qué no le abres Tu corazón Al Señor Y le dice Ven Señor Jesús Yo te doy Mi corazón Yo te doy Mi vida Yo quiero que tú Encuentres Morada Que encuentres Posada En mi corazón Dios está pidiéndote En esta hora Con amor Y él te dice Ven Yo te lo que Yo te doy Yo te doy Yo te doy Yo te doy Gracias.